La Universidad Mayor de San Andrés firma una cooperación interinstitucional entre la representación de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ante el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Este es un trabajo en el que cada carrera de nuestra universidad se va a ver vinculada a esta causa, contribuyendo desde su especialidad para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en Bolivia. Nuestra participación activa en encuentros y convocatorias regionales de los observatorios del derecho a la alimentación es fundamental. Estos espacios nos permitirán dialogar con universidades, con centros de investigación de toda América Latina y el Caribe, sumándonos a una red regional comprometida con el intercambio de conocimientos y la gestión de información en torno a la seguridad alimentaria. Agradecer a todos los colegas senadores quienes han participado de manera activa dentro del Frente Parlamentario. No es fácil poder participar muchas veces porque tenemos bastante actividad en nuestras regiones, en la sesión y se nos complica muchas veces. Pero la voluntad de cada uno de ustedes quienes han estado participando y también nutriéndose de información ha sido por demás notable para tener un avance para mí exitoso, sobre todo por el corto tiempo que hemos estado. Y agradecer de sobremanera a la Universidad Mayor de San Andrés porque ya hemos venido realizando trabajos en conjunto. Hemos hecho un curso internacional de políticas públicas en la cual también nos ha abierto los ojos para poder desde un punto de vista muy distinto ya no este tema de la lucha contra el hambre. Gracias hermana rectora. Gracias. Gracias.